Yo no pensé que usted me fuera a despertar Esta grande ilusión que tengo yo, que tengo yo Yo no me imaginé que usted iba a encontrar Ese tipo de hombre que quería yo, que quería yo Cuánto diera por tenerlo, mi vida, mi vida entera la daba Por descubrir el misterio que en esos ojos tan bonitos guarda Sé que tiene compromiso, yo sé que usted tiene quien lo quiera Pero bien vale la pena arriesgarme por tener su cariño